La pasión de mi vida siempre fueron los helicópteros. El hombre que quería volar. Mario Marquiz nos lleva a Saladillo para conocer la increíble historia del tornero que se convirtió en fabricante de helicópteros. Volar era algo que desde muy chico, tenía cuatro años y yo soñaba con volar. Uy mamá, yo quiero ser esto cuando sea grande. ¿Por qué no? Ah, mira, te alentó. Sí, te alentó. Nunca más me lo olvidé. Además, visitamos el pueblo donde nació Patoruzú y conocemos al último paragüero de Buenos Aires. En el Camino con Mario Marquiz. Viernes, 22 horas. Sábado, 20 horas por TN.